Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar una recopilación de diferentes clips en los directos de Twitch. Vaya, extraídos de los directos de Twitch. Y bueno, mencionar que este vídeo no lo he editado yo, me lo ha editado un suscriptor que se ofreció. Me dijo, oye amigo, me apetece editarte un vídeo tal, a ver qué te parece. Así que bueno, le dije que sí. Bueno, el resultado lo veréis a continuación. Tenéis en la descripción su canal de YouTube, por si os mola cómo edita, pues que le echéis un vistazo, ¿ok? El nombre, por supuesto, es FireDeadGamer. Bueno, espero que os mola mucho el vídeo, ¿ok? A mí las recopilaciones de clips, la verdad es que me encantan y vosotros le dais muchísimo apoyo. Así que nada, dadle mucha caña, por favor. Mucho like, mucha suscripción, porque me gusta mucho hacerlo. Y oye, si le dais apoyo, pues yo le pongo más ganas. Bueno, en este caso se lo ha puesto este chico, pero ya sabéis que generalmente evito yo mis vídeos. Bueno, que no me enrollo, que os dejo con el vídeo. ¿Qué, qué, qué? Me cago en mi puta vida, tío. ¿Cómo puedo fallar eso? Me cago en Dios. ¡Joder! ¡Qué malo soy! ¡Joder! ¡Qué malo soy! ¡Qué malo soy! ¡Qué malo soy! ¡Mi puta madre, tío! ¡Qué suerte tiene! ¿Pero qué suerte tiene esa mujer? Sí, 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 está allá acá. ¡Coño! A uno de vida, a uno de vida, a uno de vida en congelador. A ver. ¿Qué? ¿Cómo te has pegado esto? ¿Qué malo? ¡Tú puta madre, Ubisoft! Tío, lo que hay que ver, de verdad. No, no he plantado. Lo que hay que puto ver en este juego a veces. NOPE NOPE COÑO NOOOOO ¿Estás jugando a un subsist? NO NO Voy a perder No se que jugáis con Kala Me chupo el dedo ¡Madre mía! ¡Double trip! ¡Double trip! ¡Double trip! ¡Double trip! ¡Double trip! ¡Double trip! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Double trip! ¡Ya podéis clipear! ¡Ponga música! ¡Ponga música! ¡Main class B! ¡Main class B! Me están detectando eh Hay un dron de lejos ¡Jajaja! ¡Siguera! ¡Tachanka desde aquí arriba! Tiran stunts A la mierda lo libro Uy predictor No se si me van a venir por una nota eh No parece No creo que van a venir todos por detrás Están abajo Ivana muerta Sofía muerta Vámonos Sedax en piano Muy bien No En rojas Mis agujeritos ¿Cómo funciona? Lo tiene Capri delante Por la dronera Ah estás abajo No se entera de nada el top Míralo que no se entera Ahora salió a la calle ¡Que no me entre! ¡Que no me entre! Ponte el culo tío Ponte al culo tío Está ahí Está ahí en la ventana en la puerta Jorre que mal eh Últimamente Vamos a por las 15 kills o que? Va Confío Estaba dronejando Uy quesito Buena baitada 15 kills ¿Y por qué no escuchabas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por fumadores A lo mejor se ha tirado por trampilla Estaban hablando y no... Cúbrele, Guille, que va a plantar Nada, te lo has pillado Eh... Bueno Hostia, que timeado tú Si se puede acuchillar a Orix Hombre, que suena Que pone ahí Cuidado, me da momentos muertos, tranquilo Hola Miguel Quiere usted una hipoteca a plazo fijo muy rebajada Le puedo hacer un buen precio Que no, que no, que no Que no quiero ser tu amigo Que no me interesa Una hipoteca a plazo fijo, joder Está ahí, está ahí, está ahí Inferno Coño, joder ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tío, aquí... ¿Cuánto lleva ese bicho ahí? Esto no tiene ningún sentido, tío ¿Y cómo se ha metido ese bicho ahí? Perfecto En poco sentido Reflejo puro Sí, sí No tenemos a nadie por nada Capri, pírate, yo... ¡Easy! Un bandit, ¿o qué? Pero por lo visto tiene buenos reflejos Sí, sí ¿Has visto? Te he enchufado que da gusto, eh ¿Lo veis oír? El puto audio de este juego es una mierda Que lo arreglen Estaba sonando abajo el puto sonido ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué puto juego de mierda, tronco? A tu derecha ¡Ay, una niña! ¡Soy un niña! ¡Toma ya! ¡Jugando tumbao! Si es que soy un máquina ¡Porque te salve la vida! Estaba esperando a que pushe ese Y sale, es modo que eso no lo podía hacer, ¿no? ¡Boom! ¡Tapeao! ¡Ya podéis clipear! ¡Ya podéis clipear! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Que tapeo, tío! Es poco que en la cabeza Hostia Hostia, que es cometazo Miña está esota de la polla d'a polla de este juego, tío One kitchen No soy capaz de saber dónde está la kitchen Mira, este está más perdido Está intentando rapelear ahí Es que no puede ser, tío Es que no puede ser No puede ser, tío No puede ser Que esté jugando con gente así, Rankets, tío Está intentando rapelear Me cago en mi puta vida David, mi amigo David Es cobre 5 y sabe que no se puede rapelear ahí, tío Lo sabe Qué puta mierda es esta de matchmaking, tío Qué malo No he jugado con gente tan mala en mi vida Tío, en una Ranked Que si fuese un Ranked, yo Que lo entendería, que soy un puto un Ranked Que me puedes meter con quien sea, ok El matchmaking está roto, lo entiendo Pero esto, qué cojones, tío A mitad de temporada ya ¿Qué es esto, tío? Mira, mira, mira Es que estoy sudando, es que me pone muy enfermo A ver esto, mira ¡Vamos! Tapeado Tapeado en Play Para mí este es el mayor hito de la historia Tapeando a alguien en PlayStation Es que Mira, mira, mira No te inquieto, Thatcher Cojones Thatcher Párate un segundo Para jodear un Pixel En lugar de Joder Dios, qué difícil A ver Tatcher ¡Tatcher! ¡Tatcher! Oye, Tatcher Me está poniendo un monco nervioso Tatcher ha matado, ¿no? Pero Tatcher ha muerto Pero va a muerto Vale Vale, vale Calma, ¿eh? Calma La caza del mochuelo ¡Bingo! ¡Dobleta! No pasa nada Porque me lo acojo No pasa nada No pasa nada Cuando lo estáis pidiendo a veritos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!